Muy bien, tenemos que continuar con mucho más en este jueves, viernes, chico. Y miren, por favor, las cosas deliciosas que tenemos de la Cebichería Triangular. Chicas, ¿cómo están? Le doy la bienvenida a Claudia Beltrán, que es la propietaria de Cebichería Triangular, y a Andrea Urquizo. Buenos días y bienvenida. Buenos días, Grecia. Damos gracias a Dios primeramente y gracias por abrir las puertas del canal para mostrar también este rendimiento. Bien, las gracias. Coméntanos, por favor, ¿desde cuándo ya tienen este emprendimiento y las cositas deliciosas que nos trajiste? Ya esto es más de 27 años que estamos con este emprendimiento que ha nacido, familiar. Bueno, estamos aquí mostrando, ¿no?, el cebichito de paichi que tenemos, paichi PGJ. Es un mixto de pescaditos. O sea, estamos alimentando a la familia boliviana, nutriéndonos con diferentes variedades de mariscos y pescados que traemos, ¿no? Así es, para los amantes del ceviche, los que aman el pescadito también. Tenemos varias opciones. Ustedes están de lunes a domingo, de lunes a sábado. Estamos trabajando de lunes a lunes. De lunes a lunes. Todos los días estamos en nuestras diferentes sucursales. También el cebichito nos ayuda, ¿no?, a elevar nuestro sistema inmunológico, ya que cuenta con el ajo, que ayuda, que es un buen antibiótico. El limoncito también, ¿no?, que nos ayuda a bajar la acidez también, ¿no? Bueno, estamos también con los cebichitos de mariscos, que tiene langostinos, almejitas, pgc y trucha también, ¿no? Nuestras guarniciones serían la papa, el camote, la cebollita, ¿no? Y tenemos una variedad de mariscos. Estamos innovando también, incrementando. Para el gusto del cliente. Sí, para el gusto del cliente, sí. Perfecto. También le vamos a dar la bienvenida a Andrea Urquizo. ¿Cómo estás, Andreita? Y bienvenida. Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuánto tiempo ya acompañas o trabajas también en lo que es este emprendimiento? Ya son cerca de cuatro años. Cuatro años. Yo tengo el gusto de trabajar. Y tienen ya seguramente sus clientes fijos que los visitan el fin de semana. Claro que sí. No, no somos nada sin ellos. Bueno, a ver, vamos a hacer así un paneo, por favor. Explíquenos, ¿qué tenemos por este lado? Este es nuestro delicioso ceviche extra grande, mixto extra grande. Ya. El arrocito chaufa extra grande. El arrocito chaufa que no puede faltar. No puede faltar. Excelente. Ese es el favorito de los clientes. El clásico. De los clientes, el clásico. Muy bien, el ceviche clásico. También contamos con la porción de chicharrón y calamar. De chicharrón de calamar con yucita. Que es uno de mis favoritos, la verdad me encanta. ¿Por ese lado? Acompañamos todos nuestros ceviches y nuestros arrocitos con tostadito y locoto picado. También tenemos el combo marinero que consta de arroz, chicharrón y mariscos y su leche de tigre. Ay, qué rico. Los vamos a invitar a los chicos después a que vengan a probar a Iraíz y Walter porque yo sé que a Walter le encanta el ceviche. Entonces lo vamos a estar invitando a que venga a degustar. Por favor, hacemos la invitación. Números de contacto. Tal vez tienen redes sociales. ¿En qué horarios están para que la gente empiece a visitarlos acá en la cevichería Triangular? Claro que sí, contamos con nuestro número que es 777-34-915. Para los deliveries llegamos a donde ustedes encuentren. Ay, perfecto. Muy bien, entonces tienen deliveries y tal vez ustedes salieron fin de semana, viernes, sábado, domingo y quieren algún cevichito, pues ya sabe, puede hacer su pedido. Los números de contacto los tenemos en pie de pantalla. ¿Y en qué horarios están de lunes a lunes? De lunes a lunes estamos de 9 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde. Perfecto, muchísimas gracias. Por favor, queremos agradecerle también por el tiempo y por traernos estas riquísimas delitos. Gracias a ustedes, ¿no? Damos gracias, les damos gracias y también van a degustar también. Y seguramente los clientes que vayan van a tener ya pita también, los van a atender muy bien. Claro que sí, mencionan el programa y van a tener automáticamente su yapita, su lechita de cortesía, ¿no? Muy bien. Y estamos también en la litoral, Lichichas, en Calacoto, estamos en Villa Fátima y aquí en el Parque Triangular nos encuentran. Bueno, están en la zona sur, están también en Villa Fátima y están aquí en la Triangular. Sí, en diferentes lugares, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias a la señora Claudia Beltrán, que es la propietaria, y también a Andreita Urquiza, que nos visitaron. Delivery, si usted quiere delivery este viernes, sábado, domingo, de lunes a lunes está antojado de estas delicias. Atención, al 77-73-49-15. Y bueno, queremos agradecer, yo me voy a quedar degustando estas delicias, qué rico por este ladito, a ver. Así que continuamos con mucho más de la primera. ¡Gracias!